Es que no le quiero tirar caca No le quiero tirar caca a este anime Porque uno, me vi el manga en su día ¿Vale? Y dos, tampoco es tan malo ¿Vale? No es un mal anime Pero es Tan Me O sea, es tan me este anime que era normal ¿Vale? En serio Y es que Cuando vi el manga, medianamente No me acuerdo si me gustó o no me gustó Pero es que No tiene nada especial O sea, es que Tenemos Protagonista, que no sabemos si es Isekaiado ¿Vale? Pero está en un mundo de fantasía con habilidades todas a mi obra Pero es el puto inútil Por una habilidad que es malísima Que casualmente De golpe, ahora es la mejor puta habilidad de todas Pero yo que sé En la mayoría de los animes donde está este cliché, ¿no? De que Tuve la peor habilidad hasta que sepe usarla Era porque al menos el prota sabe usarla de forma Yo que sé ¿Rara? ¿No? O algo así O inteligente O que el mundo no se ha dado cuenta de esto No El prota literalmente jamás la había usado Jamás Había ido Él sabía que por tener puta hambre Era su habilidad especial Tener puta hambre Y cuando mata a alguien sin querer De repente Se activa su habilidad La cual está la cosa más rota de todas O sea La idea más rota de todas Porque no solo Cada vez que mata algo Absorbe sus atributos Sino que también Habilidades La puta idea más rota que puede existir Como todos los animes Así que vas a ser el más mierda O ser el más fuerte Luego En el mismo capítulo consigue la La arma más rota de todas Que encima es pensante La waifu más guapa Es buena con él Y le ofrece un trabajo para escapar su vida de mierda Y así Y así Y así Y así Es que es El peor capítulo Uno genera Es que es tan Genéricamente Genérico Es Tal cual O sea Es que Es brutal Es brutalmente genérico Tal cual No puedo decir que sea Nada malo Porque es que No hay nada que decirle El protasquirito Con la espada negra O sea Es tan básico No tiene nada Por lo cual recordarlo El protasun mierquicos Que va pillando huevos Es que Guau Mío Es que no No hay nada Por lo cual digas tú ¿Por qué vería este anime? La animación es No es mala No es mala Pero no es buena No tienes nada Hostia Hostia Y si no Ahí puede meterle El opening Y el ending Hostia Puta Hace tiempo que no he visto Opening tan malo En mis muertos La canción es mala Llena de spoilers Y no tiene Ni puto sentido Con el anime Este anime va de Full edgy Full edgy ¿Vale? Full edgy Soy querido Comer de los cojones Y el opening Es un opening Romántico De aventuras El ending Parece un ending De Dragon Ball De Bulma Deu